Joaquín Sorolla, el pintor valenciano más universal, se cita desde este lunes con sus contemporáneos valencianos en una exposición en el Museo de Bellas Artes, Gravina Mubac. Alicantino que contrapone sus obras con las de sus discípulos, muestra pintura de algunas de sus influencias y que sirve para abrir este año Sorolla, que conmemora los 100 años de la muerte del artista. Las 18 obras del valenciano se conjugan con más de un centenar de José Benyure, José Navarro, Ignacio Pinazo o Cecilio Pla, que exhiben la pintura valenciana y mediterránea de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.